El incremento en el precio de la gasolina traerá al sector del transporte público graves pérdidas económicas. Así lo reconoció Guillermo Luna Martínez, taxista de la zona metropolitana Veracruz-Boca del Río. Explicó que con este aumento deberán invertir cerca del 50% más para poder brindar el servicio. Tengan la oportunidad de reivindicar, puesto que nos están afectando notablemente a la sociedad mexicana. El tanque de gasolina era cuando menos de 180 pesos, puesto que el clima aquí es agresivo. Los taxis tienen que estar con aire acondicionado. Ahora en el 2017 consideramos que con 300 pesos vamos a poder dar un servicio de 12 horas. El doble. El doble, efectivamente. Y ahora, dígame usted si el pueblo va a tener la capacidad de pagar un servicio. Ante este último gasolinazo, los taxistas solicitarán al Congreso del Estado el ajuste de las tarifas. Con este incremento, los taxistas temen que el servicio disminuya. Hasta ahorita no podemos dar un precio de aumento de tarifa. ¿Ahorita sea respetando los precios? Los precios vamos a seguir respetando los precios. Ahorita no podemos decir vamos a aumentar. No, 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 no. Esto no, no. No, no es así. ¿Pero si se debe de dar un aumento? Bueno, en su momento dado. En su momento dado tendremos que, tendría que haber un aumento. En su momento dado. ¿Este incremento en la tarifa podría ocasionar que se reduzca el servicio del taxi, que la gente pues ya no pude por utilizar el taxi y no es el temor de ustedes? Bueno, sí, 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 de antemano es un temor. Asimismo, informaron que continuarán manifestándose de manera pacífica para solicitar no más incremento en el precio del combustible. Con imágenes de Ernesto Ortiz, Fátima Vela, Más Noticias.